Los lentes de cine son una herramienta indispensable para los cineastas que buscamos lograr un alto nivel en nuestra imagen, control creativo y consistencia en nuestro trabajo. Contribuyen de manera significativa a la narrativa visual y la estética de una película. Y estos lentes te harán un mejor cinematógrafo. ¿Por qué? Quizá te estás preguntando. Y podría hablar de todas las características que tienen por 20 minutos, pero mejor ve, prepárate un café, relájate y déjame te cuento una historia. Todo comenzó cuando recibí un paquete de sorré. Lo que venía adentro era una caja con toda su versión Júpiter de lentes de cine, el 25, 35, 50 y los nuevos 75 y 100 milímetros. Se veían genial, pero estos lentes realmente agregarían carácter y una estética diferente a mis videos. Tenía que probarlos. Así que saqué las luces y comencé a preparar algunas escenas. Y estos fueron los resultados. Más que probarlos técnicamente, quería hacer una prueba visual y llevé una grata sorpresa que realmente los lentes tienen mucho carácter, tienen mucha presencia y se podría decir que tienen una característica muy vintage. Si estás buscando algo así muy retro, estos lentes te pueden ayudar para conseguirlos sin ningún problema. En esta segunda escena estaba pensando probarlos más como en una escena de noche o con poca luz. Y también fue un resultado increíble. Para hacer esta escena solo utilicé dos luces. Fue una luz con un spotlight para poder dirigirla hacia los orificios que hice en un pedazo de cartón. Y creo que la escena se ve muy bien. Volví a probar los lentes ahora en exterior con solo luz natural porque hay muchísimas veces que los proyectos lo requieren. Y también me gustó mucho la interacción de la luz natural con cómo se desempeñan los lentes, como lo pueden estar viendo. Una vez más regresé, utilicé dos luces para hacerlo. Mi luz con el spotlight y un panel de luz para hacer una combinación entre luz suave y luz dura para poder dar más realismo a la escena donde está entrando luz por la ventana. Y bueno, llegamos a la última parte donde doy algunos pensamientos finales de los lentes. Y bueno, creo que estos lentes son unos lentes geniales. Están hechos de un material muy, muy sólido que van a durar muchísimo tiempo. Y a pesar de eso, son lentes muy livianos. El aro para enfocar es muy suave. Puedes ponerlo en foco muy fácilmente y no tienes que esforzarte nada. Gira y va muy bien. Igualmente, la apertura es una apertura que puedes ir moviendo gradualmente. No hay ningún problema. Creo que estos lentes son muy nítidos también. Voy a seguir trabajando, voy a seguirlos poniendo a prueba con otros proyectos que tengo más adelante durante este mes. Pero en general creo que estos son unos lentes muy buenos. Y más por el precio. Creo que son unos buenos lentes de cine de entrada. Si tú estás acostumbrado a estar tirando y grabando con lentes nativos de Sony o de cualquier otra marca y estás siempre en foco automático, quizá el cambio te cueste un poco, pero vale totalmente la pena. Te va a ayudar a que pienses más las tomas que vas a querer hacer. Te va a ayudar a que analices más qué distancia focal quieres utilizar porque son lentes prime. Es decir, son lentes que tienen una distancia focal fija. No son lentes zoom que puedes estar moviendo el zoom y tú quedándote solo en un lugar. No, vas a tener que moverte, vas a tener que analizar la escena, vas a tener que pensar un poquito más. Y es por eso que estos lentes, en mi opinión, te harán un mejor cinematógrafo. Muchas gracias a todos por ver este video. Recuerden que si les gustó me ayudan muchísimo si le dan un like, si se suscriben al canal o si lo comparten. Y bueno, ya saben que si tienen algún comentario pueden dejarlo aquí abajo. Y nos vemos la próxima. ¡Sai Chen!